Bienvenidos a Psicofilia, a este espacio donde hablamos de psicología. Ya saben, analizamos películas, contestamos sus preguntas y hablamos de temas profundos acerca de la salud mental. ¿Cómo estás, amigo? Estoy muy bien, amiga. Muchas gracias. Muy contento de grabar una vez más. Me encantan los que nos siguen en Patreon. Es de que, qué falsos, estaban bien apagados. Yo ahorita súper emocionado. O todo lo que estaban diciendo hace rato. Y, ¿ves? Si quieren saber qué decimos antes de este episodio, antes de decir acción. Y durante todos nuestros bailecitos con el intro y después pueden ir al link que está en la descripción y apoyar el proyecto, además de enterarse del chismecito. Y, pues, bueno, también segundo día en que... Bueno, segundo episodio, perdón, en que estamos con este nuevo intro porque queremos dar la bienvenida. Si es la primera vez que ahorita nos escuchan, pues, para que sepan de qué se trata esto y que tenemos muchos otros temas que abordamos aquí. Diferentes tipos de contenido, análisis de películas, temas profundos. Como lo que acabamos de decir, amigo. Contestamos preguntas de todos ustedes. No estoy muy cansada, discúlpame. Y yo de que, ok, amiga. Yo sé de que, apúrale, que es lo que vamos a hablar. Ok, ¿a qué vamos, amiga? El día de hoy vamos a hablar, amigo, de la personalidad rescatista. Muy bien, listo. Excelente. Pues, empecemos, amiga, empecemos. Sí. Que para tardes pronto estamos grabando ya muy a madrugada. Es que usted no sabe, pero ya es noche. Usted no sabe, pero aquí son las cinco de la mañana. Ay, claro que no, tampoco. Estamos grabando desde las doce de la medianoche. Ay, no, es que sí, sí. De repente la semana es tarde. Hoy sí nos lamentamos maratónica. Sí, entonces, pues, disculpen. Disculpen, Norisa, que apuré. Una disculpa pública a mi querido amigo, colega Ricardo Ramírez. Ya, ya les habíamos dicho yo toda grosera. Disculpame. Lo voy a pensar, amiga, si te disculpo. Te lo mando por escrito. Mándamelo por correo y veo. Voy a ver. Házelo llegar a mi representante. No. Y veo si es válida tu disculpa. A tu asistente, ¿verdad? A mi asistente. Claro. A mi pasante. Ay, Dios. Bueno, ya habrás... Ándale, amiga, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ándale, ¿qué tienes que decir? Ya, 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 ya. Ándale, a lo que vas, a lo que vas, órale. Bueno, si es la primera vez que nos ves, insisto, disculpa. Te lo juro que vamos a hablar. Así somos nosotros. Te lo juro que vamos a hablar de personalidad rescatista. Aquí abajo alguien muy amable te va a dejar. El video empieza en el minuto. Boom. ¿Ok? Muchas gracias. Sí, antes siempre hacemos el calentamiento. Si quieres, aviéntatelo. Y aquí, este... ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué te parece? No, no, no. ¿Cómo te pareció? O sea, el pre... Este tema... ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo sientes? ¿Qué es lo que vibra? No. Siento que no vamos a lograrlo, amiga. No, sí lo vamos a lograr. Vamos. Sí lo vamos a lograr. Sí podemos, sí podemos, sí podemos. Sí puedo. Este... Me vibra. Me vibra bien. Me vibra alto. No puedo ver. Bueno, ¿te gusta o no? ¿Cómo te sientes respecto a lo que vamos a hablar el día de hoy? Yo sé que vamos a hablar el día de hoy, pero... No, está padre. Es un tema que también ya nos habían pedido muchísimo porque nosotros ya en varios episodios habíamos hecho alusión, ¿no? A personalidad rescatista. Luego vamos a hacer un episodio y todo. Sí, háganlo. Y ahora que nos tocó hacerlo es como... Pues está fuerte. Está fuerte. Está fuerte el tema. Sí está fuerte. Y pues por ahí mucha gente se ha identificado a la hora de estarlo creando. Un poco. Algunos rasgos. Algunos rasgos. Yo les voy a decir cuáles son los míos. Sí. Pero creo que... Espero que se ponga bueno. Bueno, ya ahí conforme vayamos rascándole, ¿no? A los puntitos que ya traemos estructurados. Sí. Creo que puede salir información muy padre. Y que si ustedes se identifican, pues también les vamos a dar algunos tips o algunas recomendaciones para trabajar con un experto de preferencia. Y que usted pueda superar estos rasgos rescatistas que no están nada padres. Déjenme le digo. Sí. Y ya saben que todo lo que hablamos aquí... Sería padre que lo dijéramos también al principio de los episodios. No sustituyen un proceso psicoterapéutico ni una asesoría de un profesional. Esto es más que nada como informarnos, divertirnos, aprender y complementar sus propios procesos. Es un complemento. Es un aporte a lo mejor. Si lo queremos ver así, ¿verdad? Así es. Y pues bueno, amigo. Ahora sí. ¿Cómo empezamos? Ay, pues ni sé. Yo creo que hablando un poquito... Acerca de... Sí, sí, sí. Perdón. Te estaba interrumpiendo. De la definición, ¿no? Lo digo yo. Lo dices tú. Ah, me lo aviento entonces. Me lo aviento. A ti que te encanta rescatar. Salva el episodio porque, bueno, vamos en picada. No, pero el pasado tú lo iniciaste. Por eso ahorita lo estaba pensando. Ni te diste cuenta, pero tú iniciaste el tema del pasado. Sí, empezaste tras, tras, tras. Y yo, órate. Ah, bueno, entonces ahora tu amiga va. Hola. Ah, te toca. Rescátate sola. Bye, bye. Salva de ti misma. Bueno, les voy a platicar entonces que si esto es la personalidad rescatista, siempre procuramos empezar dando un poco de una definición general para que podamos más o menos imaginarnos qué es lo que vamos a, pues, platicar, conversar en este episodio. Entonces, miren, las personas que tienen este tipo de personalidad tienden a ser como estas, pues, personas, valga la redundancia, con necesidad de arreglar a los demás. Arreglar, rescatar. Toman el rol como si fueran padres o madres de estas personas, sin serlo, evidentemente, y sin que les corresponda. Y, pues, muchas veces empiezan a funcionar a través de ahí. La dinámica es muy como de cuidador. Por eso es esta rescatista, ¿no? Como, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo darte? ¿Cómo puedo así como que sacarte? Salvarte. Salvarte. Así es. Y a menudo, de hecho, también estas personas establecen relaciones con otras personas que necesitan, entre comillas, ser rescatadas. Desde su perspectiva, están dañadas. O puede que sí tengan muchos problemas, que estén pasando por un momento difícil. Entonces, a veces vemos que este tipo de personas como que tienden a acercarse a otros con ese tipo de necesidad, ¿verdad, amigo? Así es. Sí, yo creo que a lo mejor ustedes ya por ahí han de conocer a alguien. Ahorita que en Paulina les cuento un poquito de lo que estamos hablando, empiecen a ubicar si ustedes tienen algunos de estos rasguitos. Ahorita vamos a profundizar en algunos, pero ya de entrada esta definición, ¿no? Esas personas que normalmente se van relacionando desde ese equilibrio que no es nada saludable. Una persona que tiene el control, que tiene el poder, que tiene la sabiduría, la capacidad y otra que está muy necesitada, ¿no? Que está sufriendo, que está herida y que requiere de este salvador o esta salvadora. Entonces, las personas rescatistas pues van buscando esas relaciones verticales en donde van viendo la gente que está herida, ¿no? Yo siempre lo asocio mucho con, eh... Siento, amiga... Me toca a mí. El paisaje pasado le tocó a Ricardo. Ya, me tocaban los fregadazos. Ahorita me toca. Yo les voy a platicar de lo mío. Y soporte, amiga. Por favor, necesito tu mano en mi hombro. Dime. Asocio mucho esta personalidad con los rescatadores de perros. Es que sí, tiene que ver también con ello, ¿no? Sí. En otro nivel. Y siento que está bien sublimado. O sea, porque qué padre. Qué padre, sí. Porque sí estás ayudando. Pero de repente hay casos en donde esto se sale de control, que es lo mismo que puede pasar cuando es con personas. Que de repente son casas llenas de animales, ¿no? Llenas o de perros o llenas de gatos. Y que a veces ya, o sea, ni siquiera les estás dando una buena calidad de vida a estos animalitos, a estas mascotas. Ni siquiera tú estás teniendo una buena calidad de vida porque ya se te fue de las manos la situación. Entonces, siempre que hablo de personalidad rescatista, hay una asociación inmediata en mi cabeza que me lleva a pensar en estas personas, ¿no? Este, no sé si tú tengas algún otro ejemplo mío, algún otro caso que se te ocurra. Sí, por ejemplo, pues hablar de un poco de mi caso. Es como, es que bueno, aquí ya hablaría de las razones, pero ahorita vamos con las razones, ¿verdad? Pero sí creo que de repente es como algo a lo que estamos siendo atraídos, ¿sabes? O sea, es como algo que de verdad es, ay, traigo esta tendencia a querer salvar y como que ahorita vamos a hablar de por qué y qué otras características hay. Y tú mismo te pones a veces en situaciones, pues. Esa es la cuestión aquí, que a veces nadie te ha pedido esa ayuda, pues. De hecho, es parte del, ya me estoy adelantando un poquito, pero no importa. Nadie realmente, a veces sí te piden y luego como que al rato, ay, te vas o no, y tú estás buscando a quién rescatar. Por eso es que es típico que consciente o inconscientemente te encuentres en situaciones o con personas que necesitan ser rescatadas, ¿no? O en relaciones incluso de pareja. Exacto. Hablábamos mucho también de que esto se puede confundir, bueno, no confundir, pero puede ser paralelo o puede relacionarse con ser codependiente, una personalidad de tipo de codependiente, porque pues es uno de los rasgos de alguien rescatista, que al rato ya está así como en una relación enganchada incluso con el que va a salvar. Entonces, pues sí, se da que dentro de esto, esas personas pues tienden a caer mucho en relaciones codependientes, ¿verdad? Así es, y que ahorita vamos a ir entrándole más a profundidad para que ustedes se vayan dando cuenta de cuál es el trasfondo de esta personalidad, porque está bien intenso. Cuando estábamos leyendo y preparando el episodio, nos dimos cuenta de un montón de rasgos de qué, y características de guau, o sea, puede ser por esto, ¿no? Una persona se involucra con personas heridas, con personas necesitadas para esto, con esta finalidad, como guau, ¿no? Ahora te veo con otros ojos, amiga. ¡Oh, Dios! No, ya dijimos que este episodio no se trata de Paulina. No, dijimos que tengo algunos rasgos, pero no todos, porque sí está medio fuerte. No, pero antes del episodio sí, de que amiga, no, ya solté la idea de que puedas ser tú, de que no va por ahí. Sí, sí. Porque ya la personalidad bien armada, rescatista, puede estar, o sea, grave. Claro, sí, con todos los puntos que les vamos a platicar, pues, ajá, puede ser más grave. Sí, o sea, por ejemplo, yo siento que sí tengo algunos rasguitos, y sobre todo, pues, yo ya tengo tiempo en terapia, siento que si no lo hubiera trabajado o algo así, tal vez... Se pudo haber complicado. Se pudo haber complicado, sí. Pero no, es como, noto que eso es una tendencia, porque en mi familia son muy así, pues, en particular en mi familia materna. Traen un rollo muy codependiente, mucha codependencia, entonces es como... Y diferentes, entre hermanos, así como que acá, bueno, y aquí balconeando, ¿verdad? De que, ups, sorry, tía. Todo, todo, que si la mamá, que si la abuela, que si, o sea, todo es... Y yo puedo ver la codependencia muy cañón en esa parte, ¿no? Y es algo con lo que yo he batallado mucho. Más que nada va por ahí, pues, como... Sí, son rasgos. Pero pues sí, son rasgos. Y está padre que los podamos ubicar, ¿no? Como en el pasado, en medio del éxito, yo, pues, la verdad, también tengo rasgos. No considero que está bien armado el cuadro, ¿no? La estructura de personalidad que encaje a la perfección. Pero puedo reconocer que tengo ciertos rasgos de estos. Por ejemplo, yo en este tema, en lo rescatista, no me ubico casi para nada. Al contrario, o sea, siento que en leve en nuestra profesión. Porque vamos rescatando gente, entre comillas, ¿no? Si hay como un desgaste por empatía de repente. Pero afuera no lo veo mucho, ¿no? Este, me veo más como el lado dependiente, ¿no? Como a mí me gusta que me rescaten. Pues de repente me engancho más con esas personalidades. Enos aquí. Aquí estamos. Psicofilia. Podcast. Sí, o sea, como que funciona más en relación con personas que jalen un poco, ¿no? Sí, sí, yo tengo esa tendencia de repente. Pero, ajá, eso es algo que podría decir. Iba a decir también ahorita otra cosa que se me súper olvidó. Uy, pues, ya se hace. Ah, creo que ya, 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 ya me acordé. Que igual también creo que lo dijimos en el episodio pasado. Esto no es así como de, ay, tengo un trastorno de personalidad rescatista. No está en el DSM-5. No está como que así como un diagnóstico clínico formal. Ajá, tipificado. Como lo dijimos también, este, es hacia, hay muchas cosas que de repente están en el mundo de la psicología y que resuenan porque pues son rasgos, un tipo de personalidad, este, que si el síndrome de tal, que si el complejo de tal. Son términos, son conceptos que están ahí. Nosotros los mencionamos para platicarlo porque existen y nos gusta analizarlo, ¿verdad? Pero no es así como de, ay, yo vi que en psicofilia, entonces yo ya estoy bien de diagnóstico de personalidad y trastorno en rescate. No, no, no. Tranquilos. No, no va por ahí, son rasguitos, ¿ok? Ok, bueno. Muy bien, ¿con qué empezamos el día de hoy, amiga? Pues con las características, ¿no? Con las razones, ok, perfecto. Esta vez sí me gustaría más las razones. Va, que va, excelente. Algo diferente al que se va a pasar. Muy bien, excelente. ¿Quién empieza? Primera razón. Primera razón. Ok, yo. Adelante. La primera razón por lo que se cree que una persona puede desarrollar esas características rescatistas. Ay, mi cadera. Es que traiga temas por ahí de abandono, de maltrato o de pérdida de alguno de los cuidadores, ¿no? Que se relaciona mucho con el tema del abandono. Sí. Son personas normalmente que sufrieron durante su infancia. Como que en las primeras etapas de su vida sufrieron mucha violencia, mucha agresión, diferentes tipos de abuso. A mí me ha tocado verlo en diferentes pacientes que traen este. Ahorita estoy pensando mucho en una paciente que es medio nueva. Tengo unos dos meses con ella. Y vamos apenas, ¿no? Como que todavía medio en entrevista revisando historia de vida. Y ella trae muchos rasgos, de hecho, de rescatar mascotas, ¿no? De relacionarse con personas también que tienen muchas necesidades, este, complejidades. Es que hubo una necesidad muy fuerte, ¿no? De ser rescatados ellos mismos del maltrato. Y nadie ayudó. Y como que están tratando de como compensar esa situación, ¿no? Ajá. Pero en este caso es simple y sencillamente una mamá que es muy exigente, que es muy juiciosa, que todo el tiempo la hizo sentir no suficiente de su cariño, de su amor, de su afecto. Y que eso a ella, pues, ¿sabes cómo se identifica mucho con las personas heridas? Entonces, ahorita ve niños heridos, ve gente en la calle y ella no puede con el ansia, con el dolor, ¿no? Con la angustia que le da y quiere ayudar y quiere rescatar, ¿no? Entonces, me hace mucho sentido esto de que una de las características... Sí, como que ahí proyecta el dolor, ¿no? Exacto. ¿No? Tiene que ver con una proyección. Lo sana a través del otro tipo. Así es, trata, ¿no? Trata, sí, 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 trata. Es una forma de llegar a eso, pero, pues, no funciona así desafortunadamente porque, pues, se vacía ya, ¿no? Tratando de... Sí, o sea, no vas a sanar a través de otros. Tú tienes que sanarte. Claro. Sí. Aquí hago la mímica para los que escuchan en Spotify de tocar mi corazón, mi pecho y como se llama sana, sana colita de rana. Así se vio. Sí. Como mi guante al mercado. Todo, todo lo que me sube. Bueno, ya, perdón. Bueno, ese es un rasgo. Puede que. Puede que hayan sufrido ese tipo de trauma. Puede ser una de las razones, ¿no? Sí. Siguiente razón. A veces lo hacen motivados o la causa es porque es algo que aprendieron que los define. Pues, eso es lo que le da significado a su vida, ¿no? Así es la manera en la que se sienten útiles. Yo me identifico con esa razón. Ok. Como que siento a veces que le da sentido al por qué yo estoy aquí, ¿no? O sea, pues, si yo puedo, si yo sé y si yo... Y sobre todo como si me definiera, ¿no? Un poquito como pues yo soy esta que hace esto por la gente y esa es mi utilidad, mi productividad. Y pues tengo que ponerlo en función, ¿sabes? Es como si no, entonces casi casi para qué sirvo. O sea, repito, ya esto ya lo tengo trabajado. También como tú dijiste el episodio pasado lo puedo decir porque pues ya no es así. Pero yo sentía que así funcionaba mucho, ¿no? Y no, o sea, en cuanto, por ejemplo, yo aprendí a manejar y tuve carro. Bueno, no, hombre, o sea, la herramienta de la casa para todo, así para todo. No sé si te acuerdas, pero a mí y yo no decía que no. Sí, porque si es otra cosa que puede pasar que no puedas decir que no, no necesariamente, pero era así mandadera de todo. Y yo así como que sin ningún tipo de filtro era como eso le daba sentido un poco a, bueno, pues, mi existencia casi casi, ¿no? Entonces eso está cañón, pero es una razón. Sí, es una de las razones. Y ustedes están preguntando por qué esta gente es así, ¿no? ¿Por qué se engancha tanto con gente que está herida, que necesita tanto, que es caótica, que sabe que la va a meter en problemas, que le va a drenar la energía? Bueno, pues ya llevamos dos razones posibles. Una, porque traen una historia de violencia, de agresión durante la infancia. La están proyectando, están queriendo salvarse a través de salvar a otros. Y dos, porque es una forma en la que ellos se sienten útiles o ellas se sienten útiles, ¿no? Que su vida tiene un propósito. Exacto. ¿No? Es valiosa, le da sentido a su existencia. Y todo esto yo creo que se relaciona con la tercera razón que traemos, que es que normalmente en estas personas suele haber un bajo autoestima, ¿no? Que es la causa principal de que tú, o sea, se relaciona completamente porque si fuiste dañado durante la infancia, si fuiste herido, si fuiste agredido, si no tuviste a papá, no tuviste a mamá o a estos cuidadores, pues no se te formó esa identidad fuerte, ¿no? Ese yo seguro. Y entonces vas a andar buscando validarte a través de que otros te validen, ¿no? De algo muy externo. Y, ¿sabes? Es como... Ahorita estaba pensando que la bajo autoestima es algo que se va a ver en todos los tipos de personalidades e incluso trastornos, lamentablemente, cuando ya llegan a una complejidad mayor. Sale, es un rasguito. Es que sí es una constante porque al final siento que de ahí parte mucho, ¿no? O sea, que de hecho, si te metes al curso este que te digo, un cursito que voy a tomar... De hecho, anteriormente lo vi. Pero no te mandé el correo. Perdón, ¿a quién, eh? Disculpe. ¿Te lo mandé o no te lo mandé? Sí. Ah, ok, qué bueno. Con los datos, sí. Sí, perdón, nada más, ¿eh? Paréntesis. Porque hay un curso que voy a tomar, nada más les comparto rápidamente, en el cual se habla mucho de eso, de como cuál es la raíz de todo, cómo referente a eso, a qué tan seguro o segura te sientes. Siento que de ahí parte mucho. No a lo mejor todo, pero pues sí muchas de las cosas que nos traen problemas. Sí, de los primeros vínculos, ¿no? Del apego que tienes. Sí, porque al final el apego es lo que construye esa seguridad. Sí. La seguridad de que, o sea, de que yo puedo con la vida o voy a tener ese respaldo. El apego te construye. Y de qué tan valioso soy para ser cuidado o, pues, atendido. O sea, está muy interesante todo ese tema. Sí, me superlate y me quiero meter, pero tengo un temita, luego te digo. Ok, no. Si quieres saber, en Patreon, ¿verdad? Nos platicamos. Muy bien. Ok, pues eso respecto a las razones. Esas son. Traemos esas tres razones que nos hacen pleno sentido. Leímos varios artículos. Pueden ser más, pero estas son como las que creemos que más se repiten. Sí, a nosotros las vimos ahí como más repetitivas y aparte nos hacen más sentido. Y yo lo he visto al menos con mis pacientes, ¿no? Y en mí mismo puedo identificar cómo ese tema de la autoestima, si no está bien fortalecido el yo, va a traerte consecuencias. De alguna u otra manera va a tener que salir esa necesidad de validarte. Porque se me hace muy homeostático, como muy natural, esa necesidad de sentirnos valiosos, ¿no? Sí. Para sobrevivir. Sí. Si yo no lo tengo y no me lo puedo dar, yo lo voy a buscar de diferentes formas. Y en este caso, pues es rescatando a personas, ¿no? Posicionándome como el papá, como la mamá de mis amigos, de mi pareja, de mi misma mamá, de mi mismo papá. O sea, como invirtiendo los roles para yo sentir que tengo el poder y la dirección de sus vidas y que ellos me agradezcan porque Ricardo eres el mejor. Y eso es otra, perdón, que tiene que ver con lo último. Si tienes bajo tu estima, te están reafirmando cómo eres el mejor, lo máximo, qué lindo, qué linda. Y pues si tu estima o tu sensación de valía depende de lo que te digan, obviamente vas a ser súper complaciente y vas a querer acumular logros rescatando a personas. O simplemente en una relación de pareja, muy claramente que voy siempre y busco rescatar a mis parejas porque pues como que a través de eso yo recibo el afecto, ¿no? De que me vean como guau, súper guau y que puedes con todo y que puedes conmigo y ayúdame. O sea, es increíble, ¿no? Sí, tristemente, pero ahí está el meollo del asunto. Muy bien, eso en cuanto a las razones que hacen que una persona tienda a rescatar a otros o a otras. Sí, sí. Traemos algunas características para que empiecen ahora a darse cuenta si usted encaja en este perfil. Esperemos que no, de preferencia. Si tiene alguna que otra característica como nosotros aquí presentes y como mucha gente, pues hay que irla detectando. Y luego les vamos a dar también unos tips, ya les dije, ¿no? Sí. Unas recomendaciones de cómo trabajarlo. Sí, muy básicas, ¿eh? Muy básicas, ya saben que aquí no es terapia. No, ni damos soluciones. Ni en terapia les van a dar una solución mágica. Exacto. Entonces, menos nosotros. Exacto. Que ni somos sus terapeutas ni nada. Exacto. Así que, ¿saben qué? Sálense el video. Es más, ¿pa' qué estamos aquí? Ya está. Vámonos. Ya, ya. Bye. Ya, adiós. Ya se cierra la toma. La música. Yo ya me quiero ir a dormir, no sé, ustedes. Ya, perdón, perdón. Break. Muy bien. Breakdown. Breakdown, de hecho, amiga. Muy mal, muy mal. Ya. Ok. Este. Características. Sí. Empiezas tú o empiezo yo. Empiezo yo. Ok. Número uno. Check in. Saque su papel y su lapis. Ancían ser esas figuras que facilitan sin que lo pidan los demás. Tienen mucha necesidad de ser necesitados. Si tú de repente tienes esa necesidad de que te necesiten, de que, perdón, ahí, esa es una característica, que siempre estés buscando o ansiando ser eso para los demás, ¿sabes? O sea, si tú estás detectando que es algo que buscas muchas veces, eso es un rasgo. Sí. Ay, ya calo yo. Disculpa. Te acabo de decir. Sí. Y el tema es que muchas veces ni siquiera te lo están solicitando, ¿no? Hay casos en los que nos lo piden, pues, como que la gente viene y, Ricardo, por favor, ayúdame por esto, por aquello. Bueno, no hay bronca, ¿no? Tomamos la decisión de si podemos darlo o no, pero sobre todo esta característica, este rasgo de las personas rescatistas tiene que ver con que la gente a veces ni lo necesita o más bien no te lo está pidiendo, lo puede necesitar, pero no te lo está pidiendo y tú vas a ir a ofrecerte. No es como este perrito que está feliz en la calle y que tú llegas y, ay, no, pobrecito, míralo, y me lo voy a llevar y lo voy a meter a mi casa y luego ves otro y, ay, me lo llevo y casi que es el perro del vecino y te lo robas, ¿no? Y lo metes a tu casa y de repente ya tienes 500 perros en tu casa y, o sea, como, a ver, ahí hay un tema, ¿no? Lo mismo con las personas, ¿no? De repente llegas y, ay, amiga, estás mal, es que te veo mal, ¿sabes qué? A ti te hace falta esto y el otro y el otro y te empiezo a dar soluciones. Y me empiezo a meter. Y yo te presto y mira, ve y métete y hazte y luego me lo vas pagando. Y es esta parte, ¿no? Justamente de sentirte útil, de sentirte necesitado, como decías, yo necesito que tú me necesites. Sí, por eso es fácil también que te enganches en la vida ajena o en, ay, los problemas de los otros. O sea, en realidad ahí se esconde un ansia por seguir, ¿no? Seguir teniendo ese como, ¿sabes? Es como que estímulo del otro al necesitarte y depender y aplaudir y gracias. Y eso es muy gratificante para estas personas. Precisamente hablamos de la razón, pues hay una baja autoestima. Entonces alguien te está diciendo y es como, ay, pues sí, ¿sabes? Entonces, pues, esa es una característica. Sí, tenemos otra característica que es que son personas muy críticas consigo mismas y esto se proyecta de alguna forma y terminan criticando mucho también a los otros para poder así devaluarlos y entonces justificar que necesitan ser ayudados. Claro, si hay fueranitos que sí están muy de la fregada y por eso es que ahí yo tengo que estar. O sea, ¿qué onda, no? Sí, sí, o sea, completamente yo estoy, como yo soy tan duro conmigo mismo, yo, Ricardo, soy muy perfeccionista, soy muy exigente, de pronto también lo veo en los otros y digo, no, esta persona pudiera estar mejor. Mi pareja no, es que si le echara ganas pudiera ser súper exitoso, entonces voy a ir y le voy a decir que haga esto, que haga el otro, yo le presto, yo le pongo, yo lo acompaño, yo lo llevo. Porque es que yo sé, yo sé que sí, ajá. O sea, en realidad está siendo crítico, o sea. Estoy devaluando al otro. Estoy devaluando, sí. Y yo posicionarme sobre él, ¿no? Arriba de él o de ella. Porque yo sé que es mejor para ti. Y eso está así como, o sea, si no lo habías visto desde ese punto, porque mucha gente cree que es, no, es porque yo creo en ti o porque te quiero ayudar. Es como, pero ¿quién te dice que esa persona tiene esa percepción de sí mismo? ¿Qué tiene? ¿Qué quiere estar donde está? ¿Por qué quieres que te...? O que quiere crecer, o que quiere avanzar. ¿Qué tal si no quiere avanzar, no quiere? O sea, está bien también. No, pero es que ¿cómo no va a creer si tiene un potencial? Es como, a ver, a ver, a ver. Tú lo que estás diciendo es que tu visión está como mejor. Y eso es devaluar al otro. Y no estás respetando el proceso de la gente, ¿no? Exacto. No estás respetando sus propios ritmos, ¿no? De quien sea que esté en la calle, que esté en tu familia, que esté en tu grupo de amigos, de amigas. Respeta su ritmo, ¿no? Y si alguien necesita ayuda, normalmente te la va a pedir. Exacto. De alguna manera, ¿no? Pero las personas rescatistas, ¿no? Pues están criticando todo el tiempo, están juzgando y están viendo nada más con este radar de quién necesita, quién necesita. Oh, ella necesita, pobrecita. Oh, él necesita. Voy a ir a ayudarlo, voy a ofrecerle mi gran sabiduría, ¿no? Mis capacidades, depende de sus recursos, ¿no? Si son intelectuales, si son económicos, si son físicos, emocionales. Pero de alguna forma se van a mostrar útiles para ti, para generar esta relación ahí de dependencia, como lo decíamos, ¿no? Exacto. Ay, qué interesante está ese punto, ¿eh? Me gustó, me gustó. Siguiente punto, chicos. Vamos así porque queremos que sea profundo pero ligero. Vámonos con lo que sigue. Y aquí vemos que son personas que siempre tienden a dar más de lo que reciben. Siempre están dando y dando y dando, tanto que a veces hasta se drenan. Y luego a veces yo me he encontrado con algunos rescatistas que al rato también demandan. Entonces, como, yo tanto quedado. Y qué malagradecido, malagradecido. Esta persona es como, a ver, pues, para pesar muchas de esas cosas que diste, ni te las pidieron, como dijimos en el punto anterior. Y número dos, ¿dónde está ese filtro? Que no me voy a adelantar porque ese es el último punto. Que tienes que tener también para tú ver, o sea, toda relación debe ser recíproca. Por más que tú creas que, ah, sí, pero yo aguanto, yo puedo, yo doy, yo doy. No puede ser así. En algún punto algo va a tronar, pues. Es normal. Entonces, estas personas son de que dan y dan y dan, insisto, y esa es la tendencia en su comportamiento. Así es. Y es eso, ¿no? Yo creo que una de las principales características para poder ubicar cuando de verdad hay un problema, si le queremos llamar así, un asunto, que hay que trabajar en terapia, es el hecho de que ya te sientas drenado o drenada, ¿no? Porque puede haber gente bastante altruista, ¿no? Filantrópica, que, o sea, yo estoy bien, yo tengo lo mío resuelto, tengo mi lana, tengo mi salud en orden, mi familia. Tengo la posibilidad de ayudar. Voy y ayudo a la gente, aunque no me lo estén pidiendo, hago organizaciones, asociaciones, etcétera. Pero el tema aquí es que son personas que a veces ni siquiera tienen la capacidad, la posibilidad de ofrecer algo al otro. Sí. Pero es su necesidad de sentirse útiles los que les hace incluso poner en riesgo su patrimonio, su salud física, su salud mental, ¿no? Porque ya están dando cosas que ni siquiera tienen, entonces terminan drenadísimos. Oídas, lo que no tienes, eso es verdad. Está muy, muy, muy canijo y que en realidad tiene que ver más con una proyección, que es a lo que vamos a ir llegando. Pero es eso, ¿no? Ubíquenlo así, esas personas que como yo les digo que siempre asocio, que he visto personas que tienen la casa llena de mascotas, ¿no? De cualquier tipo y que no tienen ni a veces ni para alimentarlos. A ver, amigo, ya mucho con las mascotas, ¿eh? ¿Qué está pasando? Yo tengo muchas mascotas. Ay, no más, tengo dos. Pero es que los dos son rescatados. Estoy queriendo ver si agarras el rollo, amiga. A ver, o sea, es que ya no se puede con este lugar. Es que ustedes no saben, pero... Yo entro y no puedo caminar. Ricardo es mi vecino, entonces de repente creo que se molesta por tanto ladrido, ¿verdad? Sí, sí. No, los pelos. No puede... Ay, oye, oye. Las pulgas, las garrafas. Ay, cómeme. No lo soporto, no es cierto. Mírala qué hermosa ahí dormida. Es muy hermoso de que Emi vino. Sí, no, yo digo porque, no sé, lo asocio un poco más con ello, ¿no? Que he visto de repente personas que, o sea, ponen ya en riesgo su economía, su salud incluso porque viven en una casa llena de mascotas. Digo, pueden ser gatos, perros, lo que sea. Y de pronto es, no tienes la posibilidad, no te toca a ti, no hay una necesidad real de que tú... O sea, claro que hay una necesidad, pero no te toca a ti, nada más hay otras formas de ayudar. Pero también las mascotas te regresan demasiado, ¿no? Ay, sí. También las mascotas, o sea, es una forma de recibir afecto, cariño, se hacen dependientes de ti, etcétera. Sí. Lo mismo pasa con amigos, amigas, parejas, repetimos, familiares. Amistad. Es que también se repite mucho. Es que por donde le busques, por donde le busques, hay formas de drenarnos, ¿no? Y dar todo, y justo pasa eso, que después viene este tema de el sentir que la gente no valora lo que tú estás dando. Porque es tanto, y tú sientes que de verdad entregaste el alma, porque a lo mejor así fue, que luego dices, ya ni me agradeció, pues oye, es que de hecho nunca te lo pidió, ¿no? Claro, sí, y a veces no te toca a ti darlo, que eso es muy importante, que es como tú vas y pones y no te toca, o sea, te toca también recibir en esa relación, ¿sabes? Y a veces las personas no te están dando, ¿sí? Me explico, porque como tú siempre estás proveyendo esa necesidad, ni siquiera ven o creen que tú necesitas. Exacto. Que es otra cosa que pasa. Sí, o sea, tú te muestras como que tienes todo bajo control, y realmente no. Entonces, ¿cómo también se van a enterar de que necesitas? Sí. Estoy pensando en una vecina mía que... No tú, güey. No tú ni la Rox. Saludos. A otra vecina. Y yo así de que... O tal vez yo, Ricardo, ya decimos. O sea, di mi nombre. Estoy pensando en una vecina. Una vecina cuando tú acabas de decir de que es que Ricardo es mi vecino. Mi único vecino y yo... Ay, no. Ya, 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 pues ya. No me voy a reír porque se me acaba el 2% de energía que me queda. No, 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 conténla, conténla. Estoy justo como mi celular de 2%. Tengo una vecina en mi consultorio. Si eres tú, la de abajo, la del 3. Ay, no, no creo que nunca vea eso. No. Ay, al rato yo soy super famoso. Yo soy tu vecina. Qué hecha, Ricardo. Ya no te voy a ayudar en nada. ¿Qué? ¿Qué es el chisme? Bueno, pues ella es súper rescatista, ¿no? Tiene esta personalidad. Y es la típica persona que, ajá, rescata mascotas, lo tengo que volver a decir. Tiene perritos y gatitos rescatados. Y aparte, ella es la encargada del edificio para empezar. Son seis departamentos y ella todo organiza, todo administra. Nos cobra el mantenimiento y paga y ya que manden a pintar. Este que si el terreno de al lado ya hay mucha mata, hay que juntarnos para ir a quitarlo. Que si los homeless de la zona hay que darles no sé qué. Que si es el de la basura, que si el parque. O sea, está súper involucrada con toda la colonia. Y a mí me parece, la veo y me parece un rescatismo desde la ansiedad, ¿no? Desde la angustia todo el tiempo queriendo ayudar. Y espérate, rapidísimo, otro rasgo es que siempre buscan el problema. ¿Sí o no? Para poder seguir rescatando. Claro, porque ahí es donde tienen utilidad, ¿no? En donde haya drama, en donde haya necesidad, en donde haya problema. Pues es donde pueden accionar y recibir todo esto. Entonces, ella me da esa impresión, ¿no? Digo, le agradecemos muchísimo porque hace un paro. Este, no nos daña de ninguna forma. Pero yo ubico perfectamente que es su angustia y su necesidad de ser necesaria, ¿no? Sí, de ser útil. Sí. Y que, repetimos, los demás pueden disfrutar lo alrededor. La que paga el precio, pues al final, es la persona rescatista, ¿no? Entonces, pues sí, muy importante eso. Otro rasguito, otra característica que suelen mostrar las personas rescatistas es que de pronto no se alegran mucho por el éxito de los demás. O por los avances o las mejoras en los problemas de los demás. Como que nos prefieren inseguros. Nos prefieren porque yo no soy rescatista. Ya dijimos que yo soy más dependiente. Prefieren que yo siga siendo muy inseguro. Yo victimizándome también. Claro, sí. Que yo esté al borde del fracaso. Así le gusta a la gente que yo esté. A ver, yo no. A mí no, amigo. Ponte las pilas, cara. No, 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 no. En ese sí no me identifico, ¿no? Sí, te digo, es un rasgo ya hablando de esta personalidad bien armada, bien estructurada. Más profundo. Cuando de verdad estás ya muy metido en ese funcionamiento. O sea, no te conviene obviamente para nada que la gente a tu alrededor sea exitosa. Es como, por ejemplo, esta relación típica codependiente, ¿no? De el marido, voy a decir, ya sé que está medio sexista el comentario, pero bueno, el marido esté en alcohólico, ¿no? O en adicciones. Y la esposa, pues, rescatista, sumisa, estando ahí para atenderlo porque pobrecito, no puede. Y yo voy y trabajo y te acomodo todo. Y de pronto el marido empieza a encontrar ayuda profesional y empieza a salir adelante y empieza a bajar el consumo. Y en este caso, en este rasgo, en un nivel grave, a la esposa no le gustaría. ¿No? La esposa inconscientemente tal vez no siempre lo puede ver en la conciencia y darse cuenta de que, ay, no quiero porque quiero que me siga ocupando. Pero muy inconscientemente es un... Como que te preferiría dependiente, te preferiría adicto, por ejemplo, o alcohólico para yo seguir siendo esa persona que te puede rescatar. En el momento en el que tú empiezas a subir, a decir si valgo, si merezco, a trabajar, a hacer tu dinero, me siento en riesgo de que me puedas abandonar. Me siento en riesgo de ya no ser necesaria, de ya no ser útil para ti. Y a veces no tiene que ver con eso, pero es el problema que tú traes cargando. No es tu complejo, tu frustración. Entonces, más o menos así se caracteriza. Totalmente. O sea, y siento que es muy importante que revisemos eso porque a veces, por eso sin querer, podemos caer en el punto que sigue, que me voy a adelantar ya ahorita con ese, que es que pueden llegar a ser precisamente para mantener el problema inconscientemente, pues ser a veces un poquito controladores, tener conductas de manipulación hacia los demás, pues para que al final las cosas sean como ellos quieren o como les conviene, ¿no? Como que, bueno, pues para mí es importante, no, 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 a ver, ¿en qué más? ¿Dónde más hay un problema? ¿Dónde más te puedo ayudar? O sea, es como, y pues tienden a hacer esas cosas también, ¿no? Y ahí no sé qué más podríamos decir porque no, o sea, siento que es como muy claro, esos dos van de la mano. Siento que a veces ellos no se dan cuenta, las personas rescatistas, de que pueden llegar a manipular tanto para que siga habiendo caos, para que siga habiendo un poco de problema y para que siga manteniéndose la conversación, el conflicto y por lo tanto mi ayuda, ¿no? Sí, yo creo que está muy claro, ¿no? Ya conocemos lo que son los rasgos manipuladores, controladores, y lo hemos ido comentando en algunos de los otros rasguitos. Esto es nada más como darle el nombre que realmente tiene, que es, pues les gusta controlar, les gusta, porque el control siempre te da seguridad, ¿no? O sea, los que somos ansiosones, pues siempre tenemos rasgos controladores, porque eso nos hace sentir un poco más tranquilos, nos hace sentir un poco más en control, ¿no? Y estas personas prefieren tener esa anticipación, ese saber qué está haciendo el otro, ¿no? Que todavía me necesita, que todavía me quiere. Total. ¿Cuánto tiempo va a durar esta situación? En el momento en el que pierden esa capacidad de manipular o controlar, viene la ansiedad. Suben los niveles y pues se puede desestructurar, ¿no? Qué loco, ¿no? Qué loco, ¿no? Ya saben, hashtag, no lo había dicho, hashtag. Primer, qué loco. Lo voy a decir todos los episodios. Ok. Pues, al rato lo voy a planear. Ahí viene, chicos. Qué loco. Sin el estigma y sin ser literal ni serio. Ok. Figurativo. Este, siguiente punto, ya es el último. Este es muy importante. Y con este vamos a ir cerrando este tema. Que es algo que tú ahorita estabas mencionando, amigo, ¿no? Que dijiste que vamos a eso. O sea, como que estabas hablando en otro punto que ibas a llegar a eso, ¿no? ¿Y qué es? A ver. Normalmente, las personas rescatistas también son personas que no se cuidan a sí mismos o a sí mismas. Paradójicamente. Qué raro, ¿no? Qué raro. Qué loco. Hashtag. Sí, está muy raro porque son personas que su principal característica, su principal rasgo es ayudar, es proteger, es cuidar, acompañar, ¿no? Rescatar, su nombre lo dice. Pero a todos menos a él o a ella. Normalmente traen un caos en su propia, a veces, vida o salud mental o en un aspecto de cómo vive la vida en general. Tú contabas de una persona, ¿no? Sí. Que de repente te das cuenta que está súper interesada en ayudar a todo mundo y en cuidar, ¿no? Y en proteger y tráiganla, tráiganlo, yo me encargo. Pero que a ella misma es súper descuidada, ¿no? Al grado de a veces no bañarse. Sí. Este, sin estar en obesidad, ¿no? Como estos temas en los cuales es, hey, tú tienes cosas que hacer también contigo en tu casa, ¿no? Y de repente, pues, no las atienden porque eso no les da esa sensación de valía, ¿no? Sí. Malamente, digo, ya en un trabajo profundo terapéutico terminan dándose cuenta que allí es donde tienen que trabajar, ¿no? Como decía esto hace rato, aquí es donde tienen que estar la herida, ¿no? En su corazoncito. No es allá afuera, es toda una proyección. En realidad, ¿no? Estás pensando que ves al otro y dices, pobrecito, pobrecita, está en la calle o no tiene. Ha sufrido violencia, pero te estás viendo a ti. ¡Ah! ¡Ah, una palomilla gigante! ¡Ayuda, producción! ¿Dónde está? Ya se fue. Creo que ya se fue. Sí. ¡Ay, Dios! Nos atocó una palomilla gigante. Bueno, no nos atacó, pero andaba cerca. ¿Nos atacó? ¡Me mordió! ¡Estoy sangrando! ¡Estoy sangrando, amiga! ¡Ay, sacó esa! ¡No estoy bueno! ¡No está ahí! ¡Se me quedó por ahí! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, me hice una cosa! Sé que no me van a hacer nada más. ¿No está por ahí? No, Dios, ya. Sí, ¿verdad? Ya salió. Nosotros mostrando nuestras fobias. ¡Ay, Dios, sí! Aquí en cámara, qué pena. Yo sí soy muy... De que no me gustan los insectos en general. A mí también no tanto. ¿De qué? Más los que vuelan. Me da mucha cosita. Sí, porque no los puedes controlar. ¡Exacto! ¿Dónde está? ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Dónde! Y siento que aquí hay varias. Se me han metido cuando está así la ventana abierta y como humedita afuera, pues está lloviendo aquí en Tijuana. Ah, qué sé. Se me han metido y yo de que no voy a poder dormir. Sí. Y a veces no quiero matarlas, entonces estoy batallando para sacarlas de mi casa y poder dormir. Pero bueno, es otro tema. Luego hablamos de nuestros trastornos de ansiedad. Sí, sí. En Patreon. Ay, ¿cómo? Dale, ¿no? Vayan, vayan. Este... Ah, bueno. Y a lo que iba con... O a lo que íbamos con esto, que no sé. Traías tú un punto. Y te interrumpió la palomilla, el ataque de la palomilla. Pero no sé si te acuerdas o si no le contigo. No, ya no me acuerdo. Ok. No, no me acuerdo cómo me llamo. Sí, pero es muy importante que veamos esto. O sea, qué interesante es darnos cuenta que es como opuesto esto, no sé. Si tanto rescatas a los demás, si tanto quieres cuidar a los demás, ¿por qué no te cuidas a ti mismo? Porque estás proyectando, de hecho, esa parte que tú no eres capaz de cuidarte, que hay una baja autoestima, que hay una herida, ¿no? Que no has resuelto. Hay algo que tú tienes que sanar y rescatar en ti. Y como no lo estás viendo, lo estás viendo en todas partes, con todas las otras personas o animales o lo que sea alrededor. O sea, en cada problema estás proyectando a lo mejor un poquito de tu propio problema y de tu poca capacidad para hacerte cargo de ti. Y a lo mejor está fuerte lo que estoy diciendo, pero muchas veces es así, ¿no? Y es importante que nos demos cuenta que a veces estas personas rescatistas traen mucho caos y hay caos en su vida y es como, ah, y es un buen pretexto para voltear al lado y proyectar mi problema en el otro. Y es muy curioso, pero es una buena manera de distraerte. Claro. El problemón real. Claro, y nada más darle, este, echarle tierrita al bache, como digo, ¿no? Echarle ya arenita al bache y sentir como que, ah, ya está cubierto el vacío porque me estoy siendo útil, porque la gente me quiere, me necesita. Pero esa tierrita se va a ir con el paso del tiempo y va a volver a quedar el vacío. Necesitas llenarlo con algo que solo tú te puedes dar, ¿no? Que es el amor propio y que eso se logra solo a través de mucho trabajo personal, ¿no? Normalmente, pues, acompañado de un proceso terapéutico. Sí. Y de hecho, les traemos por aquí algunos tips, ¿no? Algunas recomendaciones que les podemos dar si ustedes están detectando que tienen este tipo de personalidad. Pues mucha atención porque hay formas de repararlo, hay formas de sanarlo y de cambiar el mecanismo. Sí, recuerden, estas no son soluciones, solo son puntitos para que se vayan con esa reflexión y se hagan estos cuestionamientos, ¿ok? Así es. No es una receta ni nada por el estilo. Primero que nada es algo que a lo mejor ya están haciendo ahorita, pero invitamos a que profundicen un poquito más y traten de observarlo en su día a día, en su vida cotidiana. Es tomar conciencia de todos estos rasgos u otros más que no hayamos mencionado pero que tú crees que se relacionen. El primer ejercicio es tomar muchísima conciencia. Es muy, muy importante tratar de ubicar lo más posible en mis acciones y en mis actividades del día a día cómo puedo llegar a ser rescatista, ¿no? Y creo que en todos, ¿no? En todos los tipos de personalidad, decía por aquí en uno de los artículos que leíamos, ubica la máscara que estás utilizando. Exacto. Puede ser la máscara del rescatista, puede ser la máscara de cualquier otro tipo o rasgo de personalidad, pero haz conciencia, ubícalo, date cuenta, ¿no? Es lo primero, trascender la negación, ¿no? Sí. Que se sabe que en la mayoría de pasos para rehabilitarte, ¿no? Trascender una adicción, una compulsión, hay que hacer conciencia, ¿no? Hay que darte cuenta, hay que trascender esa negación de a mí no me pasa. No, sí está pasando y no hay bronca, ¿no? Ya lo estás viendo. No, 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 sí. El siguiente pasito que traemos es querer romper el patrón, porque no es lo mismo darte cuenta que querer ya que desaparezca este funcionamiento de tu vida. Entonces, primero, ubícalo, ya reconociste, ok, es algo que yo tengo, es algo que me pasa, sí me muevo en la vida, es mi forma de vincularme y relacionarme con los otros. Ahora decide que quieres cambiarlo. Tienes que querer, no es un no, es que yo no puedo, es muy difícil, no has querido, porque es conveniente, tienes que querer y a veces no, el querer no es fácil de lograr. Claro. Ahí es donde siempre les decimos vayan con un profesional que les ayude a ver las ventajas de que tú cambies este funcionamiento y cómo vas a suplir la parte que ya no va a estar, porque ya no vas a tener eso de la validación externa, de la gente que te necesite, tienes que tener algo más que te ayude, porque te vas a quedar con la pura angustia, te vas a quedar con la ansiedad, con la falta de amor propio, y tiene que haber un proceso de por medio que te ayude a transitar esta situación, ¿no? Sí, y de hecho eso es bien importante porque a veces, o sea, de verdad, cuestionenselo aquí. Por eso les digo, es ahí, se oye bien básico, bien fácil, pero no lo es. Entonces, realmente tienes que tener ese momento contigo mismo, mismo en que digas, quiero, estoy preparado, tengo a lo mejor esta disposición o apertura para hacer el cambio, porque es una decisión que hay que tomar, es un camino que hay que emprender y no es de la noche a la mañana, evidentemente. Entonces, sí es tomar conciencia de también el querer, que creo que es importante. El siguiente punto es, pues como dijimos, ¿no? Como aquí hay una falta en el trabajo de autocuidado, de este, de la autoestima, pues es aprender a trabajar, ya sea ustedes en terapia, si tienen la posibilidad de ir, o en la medida de lo posible, trabajar con los recursos que puedan tener en el amor propio, en subir esa autoestima, en estabilizarla un poquito más, en empezar a cuidarse, ¿no? Todo este tema del amor propio habla también del autocuidado, del autoconcepto, del concepto, el cómo tú te ves y te relacionas contigo mismo, o sea, es como es muy importante esa parte. Entonces, hay que trabajar en eso, porque eso es parte del problema, ¿no? Es parte de la raíz de lo que te tiene ahí, y es lo que te causa así como el, pero es que necesito, si no, ¿quién soy, no? ¿Dónde estoy yo? Entonces, tienes que reencontrarte. Por eso hablo hasta incluso autoconcepto, o sea, defínete, ¿no? Eres más que lo que estás dando a los demás. Exacto. Eres mucho más que eso, ¿ok? Y sobre todo que en esa parte, a veces, del autocuidado es empezar a ver cuáles son los problemas que yo he dejado de cuidar por resolver lo ajeno, ¿no? Entonces, muy importante todo eso. Hablando de Emilia aquí, mi querida. Mi suspiro acá de que... Sí. Ay, a ver, que ya se callan. Ya casi, corazón, ya casi me la abrió el ojillo. Estamos en el último, amigo. El último, el último. La última recomendación que les podemos dar, si ya se ubicaron en este funcionamiento, es acepta a los demás como son. Aprende a amar a las personas como son. Que claro, esto va a venir como proyección de que tú te ames a ti mismo como eres. Por eso es como lo conveniente trabajar primero. Claro, primero el tema del amor propio y después vete a eso, a ver a las personas claramente como son. No veas el área de oportunidad, no veas el proyectito, ¿no? En esta amiga, en este amigo. El problemita también. Claro, como, ah, ya sé, es un proyecto porque como trae esto, esto y esto, si le arreglo esto y esto y esto, voy a lograr aquello. No. Aprende a reconocer y aceptar a las personas por lo que son en este momento y respeta sus procesos, sus ritmos de vida. Cada uno va a avanzar y va a lograr las cosas cuando le toque, cuando sea su momento, cuando esté dispuesto a hacerlo y va a buscar los medios para lograrlo. Y si te utilizan el proceso, si te pide ayuda, ok, ya tú decidirás si lo haces o no. Pero no es tu obligación cambiar a la gente, ni siquiera ver sus... Ni uno que es terapeuta, es lo que yo digo, ni uno que es terapeuta va por la vida viendo qué le falta a la gente. Incluso yo con mis amigos, mis papás, mi gente muy cercana, no estoy como que, no, es que si fueras a terapia o... No, o sea, es tu proceso, es tu vida. Tú decís, si me preguntas y me pides recomendación, con mucho gusto te digo, puedes ir con este profesionista que son de confianza. Pero nada más, o sea, a mí no me tocan hacer otra cosa al respecto de tu vida, ¿no? Si lo estás haciendo como terapeuta, mal, traes rasgos rescatistas tal vez, que no van ahí, ¿no? No van afuera, van adentro del consultorio. Y pues creo que nada más, no sé si haya dudas, los escucho. ¿En qué? Todo bien por lo visto, todo bien por lo visto. Teníamos que hacerlo. Quedó genial, entonces. Nadie dijo nada. Entiendo que está todo claro. Todo quedó bien. Acabamos con nuestra chamba nosotros entonces. Nos vemos la siguiente clase, ya saben, traigan sus tareas, sus apuntes y les voy a firmar todo. Si no, no entran a la siguiente clase. Así es, acabamos. Pues yo creo que ahora sí acabamos, espero que les haya gustado. Yo lo disfruté, quedó profundillo, la verdad. Más o menos, amiga, tampoco fue la gran cosa. Muchas gracias por habernos acompañado hasta este punto, aguantar hasta acá, que campeones, campeonas. Y ahora sí, si les gustó, nos ayudan muchísimo dando un like, compartiendo, suscribiéndose, porque cada vez somos más y yendo al link de Patreon que está en la descripción por si quieren ustedes participar en esto del chisme. Así es, vayan también a nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, nos pueden encontrar como psicofiliapodcast. Y también nos pueden escuchar en otras plataformas como son Anchor, Spotify y Apple Podcast. ¿Y algo que falte comentar? Nada más, que los queremos mucho. Y los queremos ver triunfar. Adiós. 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 Gracias por ver el video.